No, esto no puede ser, no, no, que no puede ser, en ninguna de mis 7 videos de ñatos me enseño a ver esto Que va, que no me lo puedo creer, esto tiene que ser una vichilusión óptica de esas que le dicen o algo Pues a lo mejor es que estoy en Gatamuro y estoy soñando, es la única explicación que se me ocurre Es que mira, no se acomode todo, para luego meterle todo No, no, que vaya, estoy convencidivo, con semi, convencidivo Seguro de que esto no es normal, y yo no soy ni gato, ni vichigioso, pero Hello, vigencita, y, y, yo no sé si estoy entre tus mejores generos Pero paso por aquí a decirte que ya yo he visto un malo metiéndose perico por el jocico Pero esto es primera vez, y tengo miedo de que ya sea el cataclismo, así que te pido mis gilicones Yo no puedo creer que le estás oyendo un lenguicillo, que sale la lengua como un tosí Ah no, que susto, no, yo sé que uno cuando está tupido se unta mi vaporru Pero pericurrón, con pluma y probablemente con moquillo también se renueva el tratamiento ese Que yo lo estoy mirando y todavía no me lo puedo creer, esto a mí me ha dejado el show completo Y cuando digo show no me refiero a espectáculo, me refiero al otro A que te da el veterinario cuando se te para el gatorazón, que te coge con dos planchas y te da un electro show A que yo me refiero se escribe igual pero sin corriente Pero bueno, lo que quiero decir es que esto a mí me ha dejado como si por atrás me hubieran hecho una estación Porque me siento así como anonadado pa' la pi... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!